Aquí está lo que faltaba, el merengue, Jason, el brother, zumbando, cantando y viene preguntando ¿Qué será, qué será? ¿Qué será, qué será? ¿Qué será, qué será? ¿Qué será, qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Su movimiento, su cadera, cómo ella baila, cómo lo mueve, su mirada ¿Cómo me besa? ¿O será su cuerpo? ¿Qué será? Lo que tiene esa mujer, yo no sé lo que será Cuando la veo en la disco, con ella quiero bailar Con tu psiquis y quizá, con tu mueve que mueve el boom Yo me sigo preguntando, nena, ¿cómo lo haces tú? Y tra, 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 bailando y tra, 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 posando Y tra, 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 bailando y tra, 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 posando ¿Qué será, qué será? ¿Qué será, qué será? Su movimiento, su cadera, cómo ella baila, cómo lo mueve, su mirada, cómo me besa, o será su cuerpo? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Con lo que tiene esa mujer, yo no sé lo que será Cuando la veo en la disco, con ella quiero bailar Con tu psiquis y quizá, con tu mueble que mueve el pum Yo me sigo preguntando, ¿cómo lo haces tú? Y tra, 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 bailando Y tra, 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 gozando Y tra, 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 bailando y tra, 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 gozando, produciendo los hits, despertando, toma, esto era lo que faltaba, pero en merengue, Jason, el brother, zumbando, cantando y viene preguntando, no será, no que será, no, 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 que será su movimiento, su cadera, como ella baila, como lo mueve, su mirada, como belleza, o será su cuerpo, será, como